México Noticias es presentado por Surcar Elementos de la Unidad de Operaciones con apoyo de la Coordinación de Enlace Internacional de la Policía Estatal Preventiva lograron aprender en Tijuana, Baja California, a un hombre y a una mujer de origen estadounidense. Los detenidos tenían órdenes de aprehensión en su contra por delitos relacionados con la distribución de narcóticos en los Estados Unidos. Fue durante un operativo implementado por agentes de la Unidad de Operaciones de la PEP que se logró la detención de la pareja fugitiva. De la verificación de datos personales resultó que Stephen Scott Campbell Houston contaba con una orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con narcóticos con fecha del 10 de mayo del 2012. En tanto que Brittany Beth Liedman también contaba con una orden de aprehensión por narcóticos, pero con fecha del pasado 27 de junio. Continúe con nuestra programación. México Noticias fue presentado por Surcar.